Yo no pude estar ayer en la función, pero estuvo mi equipo de Cineplex, y estuvo Mercedes Salazar, la actriz, la gente de prensa, y tuvimos una función anoche en Boca Grande a las 9 de la noche, y estaba prácticamente llena la sala, y pues los comentarios fueron realmente como positivos, parece que a la gente le gustó, y sobre todo también hubo un comentario de una crítica, pues de acá, que está hablando pues como de lo femenino y el tratamiento de lo femenino en la película, que es interesante. Yo siempre quise hablar como de Providencia, porque me parece que es un lugar exageradamente rico que nosotros desconocemos, y que tienen un montón de cosas que aportarnos y que enseñarnos como desde la visión de ellos como isleños, ¿sabes? Y me parece que en Colombia no los hemos todavía reconocido del todo como colombianos y como parte de nosotros mismos, ¿sí? Tenemos muchas cosas muy similares, tenemos otras cosas muy distintas, ellos por ejemplo culturalmente son mucho más cercanos a Jamaica que al interior de Colombia. Pero digamos que mostrar esta película también sirve para que nos demos cuenta de cómo ellos viven, por ejemplo, toda la disputa que hay entre Colombia y Nicaragua por su territorio, ¿sabes? Es una cosa que se toca, digamos, de fondo, pero yo creo que es algo que nos va a hacer reflexionar a los colombianos sobre, bueno, ¿y ellos qué? Nicaragua dice una cosa, Colombia dice otra, Colombia no cata el fallo, pero nos quitaron 75 mil kilómetros de mar, que es la tierra ancestral de ellos, donde ellos han vivido, han pescado, todo, es el mar de sus abuelos, ¿sabes? Y qué pasa con ellos, qué sienten, qué dicen, ¿sabes? Entonces creo que la película de alguna manera permite como abrir esa ventana de diálogo con la isla. Yo espero que sea un documento que pueda hablar sobre la isla, que sea histórico, que nos invite a conocer un poco más, apropiarnos de este territorio, hacerlo colombiano y yo creo que todo lo que tiene que ver con minorías y con mujeres, pues es algo que está, digamos, hemos puesto en este momento en la discusión en general en la cultura y creo que es un punto más para reflexionar y quisiera pues como que la gente se animara a pensar sobre esto cuando ve la película, a dar el espacio que se merecen los raizales y a conocer también a la mujer de Providencia, que es una mujer distinta a como somos las mujeres de acá, porque es una mujer empoderada en su casa, pero que vive dentro de una sociedad muy machista también y que tiene, por ejemplo, que luchar con el turismo, ¿sabes? Y con las mujeres turistas, eso es una cosa muy marcada. Keila es una película que aunque es ficción, tiene muchos elementos documentales. De hecho, digamos, hay varias escenas que se filman durante el carnaval y los personajes están inmersos en ese carnaval y eso es una cámara, un equipo súper reducido que va, que es documental, también se retrata muchas como escenas cotidianas de la gente en la isla y eso se va mezclando y se va como tejiendo con el relato de ficción. Entonces es como, es una historia en donde en realidad como que se desdibuja un poco la frontera entre lo que es ficción y lo que es realidad, porque de hecho, pues la escritura del guión fue con un trabajo de campo de muchos años, de conocer, de que la comunidad me aceptara, me abriera su corazón, de que la gente pudiera contar conmigo y yo con ellos y conocer todas sus historias, todas las leyendas, por ejemplo, conocer la cotidianidad y poder incluir todo esto dentro de la película. No lo sé, no sé si específicamente fue más fácil por ser mujer o no. Hay una cosa de la que yo me cuidé mucho siempre y es como respetar mucho a la gente allá, respetar también los hombres, respetar la familia, porque pues en Providencia hay unos hombres increíbles y maravillosos, pero yo nunca quise como tener ninguna relación con ellos porque no quería causar ningún problema y tenía claro que quería como hacer la película de una manera como transparente o neutra, si se quiere. También me cuidé mucho como de no prometer cosas que no pudiera cumplir. Yo tenía mucho susto de decir, no, es que voy a hacer una película. Mi productora en ese tiempo, Nathalie Rodríguez, me decía, no, pero hay que decirlo ya, para que la gente se anime. Y yo decía, ¿y si no conseguimos la plata? Entonces, el trabajo con la comunidad, yo creo que independientemente del género, de si es hombre o mujer, requiere como ese espíritu de documentalista justamente de poder entrar, ¿sabes? Respetuosamente, sin hacer daño, sin prometer cosas que no son y ganarte el apoyo de ellos y que la comunidad misma ayude a que se logre el proyecto. O sea, cuando ellos se lo creyeron, ahí fue que se dieron las cosas para hacerlo. Yo creo que es la experiencia de proyección más bonita que voy a tener entre todas las que pueda llegar a tener Keila, empezando por las del Fixie, porque era como un asombro genuino y una risa, se reían muchísimo. Yo decía, pero esto es un drama, porque se rían tanto. Escenas que para mí eran como lo más dramático, de repente ellos, guau, 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 mira lo que le pasó. Y yo, guau. Entonces, fue una experiencia muy, muy, muy enriquecedora y fue muy bonito ver que ellos también se reconocían en pantalla y como también estaban agradecidos de todas las posibilidades que les da la película. Y obviamente ellos quieren que la película se muestre en todos lados y que está representando a Providencia. Entonces, bueno, yo espero que así sea y que la gente que la vaya a ver se anime como a visitarlos y a conocerlos. Los invito a todos para que estén súper conectados con todo lo que pasa en Keila. Vamos a estrenar y vamos a salir en salas nacionales el 11 de mayo en varias ciudades del país. Entonces, por favor, cuando escuchen la película Keila, corran al cine, vayan a verla. Estoy seguro que les va a gustar, que van a descubrir un montón de tesoros que tiene la película y que se van a enamorar de la isla y de Keila tanto como yo.